Parte del cuerpo estable, asistieron a aproximadamente 35 de nuestros guardavidas. Bueno, estuvimos ahí acordando fechas y tiempos para ir organizando la temporada y que no tengamos ninguna premia al momento del inicio. Estamos viendo de iniciar la temporada el 8 de diciembre porque sabemos que es un fin de semana largo en el que va mucha gente a nuestra costa, así que bueno, la idea es llegar a esa fecha con todo realizado. Hoy mantuvimos una reunión con el director del hospital, con Luciano Margara, a quien le agradezco la atención y hemos acordado que todos los estudios médicos que se tiene que realizar el cuerpo, lo vamos a hacer de la mano del hospital. Así que bueno, muy contentos porque para nosotros es práctico, es mucho más transparente y va a quedar, digamos, legitimado por un organismo público que esa era la idea y que bueno, que sea más cómodo y práctico para todos. Y bueno, la semana que viene ya estaríamos iniciando los cursos para los aspirantes a guardavidas que bueno, este año le dimos la figura de auxiliares. No estamos con tiempo de que realicen un curso como corresponde con todos, pero sí ir avanzando y que ellos sean auxiliares para esta temporada con el compromiso de facilitar para el año que viene, o por lo menos acercar las herramientas para que se pueda hacer el curso de Cruz Roja como está establecido.